Cuando Carlos era niño, los sueños de ser arquitecto se afianzaban cada vez que veía hombres con uniformes de construcción, mezclando cemento en enormes máquinas que también ejercían funciones de levantar bloques gigantes para ir dando formas a grandes y pequeños edificios. ¿Quién diría que 15 años después y al rozarlo 18 años se vería en la penosa situación de salir de su país Nicaragua debido al estallido social que provocó marchas y protestas antigobiernos en abril del 2018 que poco a poco fueron reprimidas por agentes policiales y paramilitares dispuestos a matar a los manifestantes en su mayoría jóvenes estudiantes que apoyaron a los ancianos que alzaron su voz en contra de las reformas al seguro social aprobadas en un inicio por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En abril del 2018, Carlos Martínez cruzaba el primer año de ingeniería civil en la Universidad de Ingeniería Uni. Él solamente deseaba completar sus estudios y graduarse con honores para luego emprender su propio negocio. Sin embargo, las ruedas del destino iban en contra de todo pronóstico y la situación política, social y económica de Nicaragua empezaba nuevamente a tambalear y muchos pensaron que otra guerra civil se suscitaría. Ante ello, muchas universidades cerraron sus puertas y mandaron a los alumnos a sus casas, pues las calles estaban situadas y los tranques no permitían la libre movilización de la población en las principales ciudades del país. Los meses se convirtieron en años y el panorama se tornó oscuro, incierto, y muchos padres decidieron sacar a sus hijos del país por el temor de que otra guerra, como la ocurrida en los 80, te volvería a repetir. Entre esos jóvenes estaba Carlos, quien a inicio del 2019 debió tomar la decisión más difícil de su vida, dejar atrás sus estudios en la universidad, tomar una maleta y emprender el viaje peligroso hacia Estados Unidos en calidad de indocumentado. En la piel y en el alma iba grabado su Nicaragua, su familia, su sueño de ser ingeniero, de construir su propio hogar y del de muchas familias. No obstante, la vida le tenía preparado otro papel que debía ejercer si llegaba con vida a Estados Unidos. Pensó que no lo lograría, pero al pisar el suelo estadounidense lo recibió un familiar que rápidamente le consiguió un empleo en el área de construcción. Así, lo poco aprendido en las taulas de su universidad le servirían para desarrollar con eficacia las funciones de ayudante en construcción. La nostalgia y la melancolía a veces le pasan factura y es imposible retener las lágrimas cuando ve que está lejos de su nación. Estudiaba la carrera de ingeniería civil y producto de lo que hizo este gobierno, que ya ustedes saben, en el 2018 el sinnúmero de estudiantes que mataron. Esto provocó que muchos de los jóvenes estudiantes que en aquel tiempo vinieramos a Estados Unidos porque no íbamos a poder cumplir nuestras metas y porque éramos perseguidos por el gobierno en aquel tiempo. Hoy en día yo ejerzo mi carrera de ingeniería civil acá en Estados Unidos. Yo hago las casas, soy mi propio jefe, las levanto desde el comienzo, pero no en mi país. Entonces, el motivo por el cual hago este video es para que sigamos luchando, sigamos luchando porque Nicaragua sea libre y que salga los Ortega Murillo de este país y que un día nosotros podamos visitar a nuestra familia y todos los que estamos en el exilio, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, por el miedo y por la persecución que los Ortega Murillos tienen, podamos volver y ser felices. Darío Medios consultó al respecto al nicaragüense especialista de inmigración Manuel Orozco, quien explicó que la edad promedio de nicaragüenses que emigran es de 36 años. Estadísticamente, las personas de edad universitaria 18-23 pueden construir el 30% de la población migrante, lo que significa 200.000 personas. Este dato es significativo porque ya el tamaño de la fuerza laboral en Nicaragua gente de entre los 16 y 65 años es del 45% de la población, puntualizó Orozco al hacer alusión a la edad del joven Martínez. De los 800.000 migrantes que han salido de Nicaragua desde el 2018, el 25% forma parte de ese grupo joven. Es decir, son 200.000 personas entre 20 y 29 años que han salido de Nicaragua y de los cuales tres cuartas partes se han ido a Estados Unidos. Las consecuencias de esta situación son varias. Primero, estos 200.000 reducen en 15% el tamaño de la población de ese grupo de edad que está en Nicaragua. Es decir, la salida de estas personas lo que hace es aumentar la edad promedio del país y la carga de aquellos de edad mayor. Segundo, el efecto de su salida en el corto plazo es un alivio artificial en relación con el desempleo, toda vez que ellos hubieran ido casi en toto a conformar la economía informal del país. Ya no representaban ese peso al haberse ido del país. Sin embargo, en el largo plazo, esa población en años subsiguientes pasaría al rango de edad de 30 a 45 años de edad y estos son los que asumen roles preponderancias en la conducción gerencial de un país y estos son los que van a estar ausentes. Carlos se levanta todos los días a las 3 de la madrugada. El frío o calor en sus respectivas temporadas no es excusa para no laborar, pues con lo que gana le sirve para sostenerse en una de las ciudades más caras de Norteamérica, es decir, San Francisco, en California. Y también destina parte de su salario a su madre y se esfuerza por ahorrar en caso de que deba regresar a Nicaragua en un futuro donde la libertad y la paz vuelva a reinar en su patria querida. Su ejemplo es igual al de miles de jóvenes nicaragüenses que se exiliaron debido a las amenazas de muerte y de cárcel por parte del régimen sandinista, quien dejó claro que no toleraría sublevaciones en contra de su gobierno ni a nadie que alzara la voz en contra de sus mandatos. Asimismo, la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra enfatizó que en los últimos años la crítica situación en Nicaragua ha provocado un fuerte desplazamiento de la población nica a otros países, sobre todo a Estados Unidos, y por ende eso repercutirá en el desarrollo social y económico. Se está perdiendo un porcentaje importante de la fuerza de trabajo. Es muy probable que estas personas, una vez que salen del país, pues pueden decidir no regresar y entonces se pierde la fuerza de trabajo. En esta época, una de las características principales de esa fuerza de trabajo es que además tiene un nivel académico o un nivel técnico bastante alto. Entonces se está perdiendo uno de los capitales sociales más importantes del país, que tiene que ver con fuerza de trabajo calificada. Para todos estos jóvenes exiliados solo existe una constante en sus vidas que no cambia, y es el deseo de poder volver a su tierra querida. Pero quizás este deseo solo lo puedan cumplir una vez que la dictadura de Daniel Ortega llegue a su fin. Esto es La Verdad Detrás de la Nota, con Iris Castillo.